En nuestro sexto sentido, las frases más comunes de las mamás. Hoy hablaremos de adolescencia y maternidad con la psicóloga Gabriela Piedra. Y además daremos un vistazo al albergue La Posada de Belén. Con esto y más, iniciamos nuestro sexto sentido. La Posada de Belén ¡Ay, qué bien que se la pasa aquí, ¿verdad? Hasta en la salida y la entrada yo vacilo con ustedes. Deberían hacer la entrada desde allá. ¿Verdad? Pero bueno, queremos darle la bienvenida a ustedes que están aquí en nuestro sexto sentido acompañándonos otro viernes más con lindos temas. Yo sé que usted se ríe, que usted a veces dice, no me parece lo que ella está diciendo. También usted tiene su propia opinión y le agradecemos de verdad todas esas bellas opiniones de Facebook que nos motivan a seguir adelante. Sí, ni sabe lo que a mí más me gusta, los comentarios de los caballeros. Porque en fin, nosotras, tal vez la comunicación con las damas del rey no es más fácil. Pero qué chévere ver que los caballeros nos ponen atención y que pueden hasta criticarnos. Se los permitimos. Se los permitimos, por favor. A mí me encantó una de ellas que nos escribió que le ayudó muchísimo el programa anterior, que realmente la motivó a seguir adelante en su vida. Y todo eso de verdad nos llena de energía. Por favor, no dejen de hacerlo. Opinen, opinen que nosotros ahí estamos para escuchar y vamos a hacerles caso en todo. Así es, chicas. Buenas noches. Bueno, qué placer tenerlas aquí una vez más porque es que ya ahora esta es mi mesa, ¿verdad? Excelente. Y ahora sí. Perfecto. Le dimos una parte. Exacto. Bueno, para que la gente sepa que ya ahora me incorporé a este grupito porque ellos me rogaron tanto. Entonces yo dije, está bien, claro que sí, con mucho gusto. Me invitó a café y de todo. Y yo dije, bueno, está bien, Amanda. Y ella no quería. Ella no quería. Ella no quería. Y ella está un vestido, pero no quería. Ah, sí, sí, exacto. Entonces yo dije, bueno, está bien, Amanda, tranquilícese. Todo así. Yo digo, bueno, hoy tenemos un tema maravilloso a lo cual le invitamos a todos a que nos sigan sintonizando, por supuesto, porque vamos a hablar de esas frases que como mamás tenemos siempre ahí y que decimos y que no siempre son buenas, aunque la intención sea buena. Siempre la intención es buena, pero es cierto. Por ejemplo, a ver, algún ejemplo que usted me dé aquí rapidito antes de presentar un video donde nos vamos a identificar todas las mamás. Bueno, la más usual yo creo es, yo te lo dije. Ay, qué maravilla. Es el yo te lo dije y a veces, o sea, aunque uno no lo quiera, no solamente lo escuchamos en nuestras mamás hacia nosotros, no nos gustó, sino que lo aprendimos y lo hacemos con nuestros hijos. Exactamente. Y yo te lo dije, también se lo decimos. Ay, Dios. Bueno, yo tengo más de una, pero ¿qué tal si vemos el videíto? Yo también. Veamos el video. Y copiamos más de una. Ajá. ¿Hizo piché antes de salir? En la casa, vaya a ver. Está listo, va a poner la mesa. Yo soy la única que hago todo en esta casa. ¿Acaso ustedes creen que yo soy la nana? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya se lavó las manos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No. ¿Por qué no? Porque yo digo que no. Vas a volver loca. Ay, no preguntarle a tu papá. Si todos se tiran del puente, tú también te vas a mirar. Tráeme ese coso que está rindo esa cuestión. Nunca está en la casa. Ya, 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 ya. Levantarse, levantarse. Ya, 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 ya. Mejor de acostarse. Vamos, vamos, acostarse. ¿A qué me preguntáis si vais a hacer lo que querís? A ver, vuélveme a contestar así. Eres igual a tu papá. Amor, póngase el chalejo que le va a dar frío. A comer. Hágale caso a su profesora. Ya quisieron tus amigos tener una mamá como yo. A ver, mi amor. Tienes una cosita en la cara. Apréndele a tu hermano. A mí, a tu edad. Ni eso me daban. Ya, pues, que se va a enfriar. Oiga, ¿y usted cuándo se me va a poner a porolear? ¿Tú creís que yo nací ayer? Póngaselo. Cuando tengas hijos, vas a entender. Abróchate esos cordones. ¿Se cambió los calzoncillos antes de salir? ¿Tú creís que te mandáis solo? Pero póngaselo, pues, póngaselo. ¿Y yo estoy pintada? ¿Yo hablo en chino, acaso? ¿Y tú en las otras casas te portáis así de mal también? Mira, así en estas fotos sale el piluchito. Eso no es pegar. Un palmotazo nomás que te di. Apenas llegue mi llama, después te me vienes derechito para la casa. ¿Y tú por qué vienes con los ojos tan rojos? Aunque a veces me hacía enojar. Créeme que eres lo más importante para mí. Te amo. Si te gustó el video, dale me gusta. O te voy a dejar castigado en la casa sin internet. Por hueón. ¡Enoces! Con ese te amo final fue maravilloso. Lo que ustedes no saben es que es la abuelita de Glinda. Sí, exactamente. No, pero hay muchas ahí que sí hay que rescatar. Pero, por ejemplo, yo no sé, ella no dijo de como cuando le decían a uno, no ande descalzo, que se le van a meter los bichos. Sí, mentira. Te voy a decir una cosa. Lo más importante, lo que deberíamos de decir las mamás, es probablemente, en la lista que ella dio, fue la última. Totalmente el amor, el amor, el amor, el amar. Y nos quedamos preocupados y echamos a perder muchas veces la relación familiar, porque las mamás estamos como el policía en la esquina, siempre de manera negativa. Yo les comentaba ahora que, no se mencionó en el video, pero todas lo hacemos. Y vos me vas a decir, los papás, la mayor parte, hacemos comparaciones. Eso es una cosa horrible para los hijos. Pero entre los hijos. O entre amigos, viste que bien se porta. Y eso queda marcado para toda la vida, cuando una madre hace comparaciones, no necesariamente con sus propios hijos, sino con el vecino o con el primito, que es más así, más allá. Pero también es la manera en cómo lo expresan. Digamos, si lo expresa como lo hace Amanda, a uno le cae la peseta por ese lado de que me habrá querido decir. Cállate, en mi casa no me ha funcionado. No, pero miren que, bueno, seguro que yo soy una mamá de la nueva era, ¿será? Pero a mí, yo me he pulido de intentar educar a mi hija en positivo. Y yo diría cómo me ha funcionado. Yo sinceramente... No ponga, no quite, no haga, todo es no. Yo sinceramente lo recomiendo a todas las que son mamás que por primera vez van a hacerlo, porque bueno, yo en mi caso solo tuve el experimento con mi hija, ¿verdad? Por ser una sola hija. Pero yo he educado en positivo a mi hija y sinceramente la relación que ella y yo tenemos es tan sana, sabiendo siempre que yo soy la mamá y que ella es la hija. Pero aquí yo te puedo decir algo, Blenda, realmente entiendo el punto, yo he intentado lo mismo, pero a diferencia tuya, tengo dos hijas. Dos experiencias. Entonces aquí entra, no, no, entra un tema que es, este, que tal vez vos no lo puedes medir cuando está la chica que empieza a, ¿cómo se llama esto? Que te quiere manipular. La manipuladora. Porque entonces una de las chicas, yo no las comparo, trato de no compararlas, pero cuando me doy cuenta, una de ellas se compara con la hermana a propósito, pero es que yo no hago esto y mi hermana sí, o yo no hago aquello. Porque ya dejan hacer eso y a mí no. Porque por conveniencia, a veces cuando ya son dos, empiezan en ese juego y te quieren manipular como mamá, ¿no? Oye, es divertido. Estamos en la jungla, todos nos manipulamos. Comenzamos, comenzamos el primer entrenamiento es con los hijos, porque ellos te van conociendo tan bien, también, pero además yo tengo que reconocer que las mamás también somos, pero lo que te llaman manipular. Yo le voy a decir que yo me acuerdo cuando, y es gracioso porque ahorita, ahorita yo veo. A ver, desado que sí, desado que sí, desado que sí, desado que sí. ¡Abre, o no, calla para siempre! Yo lo que digo es que yo me acuerdo cuando a mí me dio mucho tiempo, porque mis amigas del colegio se iban afuera de los bares a ver muchachos. Ah, pues yo quería. Me decían, sí, usted está muy pequeñita para eso. Como ahorita lo dijeron que a veces las mamás o nosotros mismas no sabemos cómo expresar las cosas. Y eso que ahorita usted está muy pequeñita, no puede ir, y yo decía, pero ¿por qué las otras sí las dejan? Y a mí no. No me es suficiente. Exactamente. O sea, para mí, yo no entendía. Todo eso que mi mamá me estaba diciendo era porque me quería. Exactamente. Amanda dijo ahora, todas esas 42 frases que dicen las mamás, sería importante decir ese te amo. Lo que pasa es que uno no lo entiende cuando está jovencito. Y esas frases las usamos porque somos las mamás de la experiencia. O sea, las estamos usando porque en realidad hay una experiencia de fondo que también reconocemos que a esa edad no se miden, no se miden los riesgos. El bendito póngase el abrigo, póngase el abrigo. Claro. Pero Faride, hemos sido programadas. Uno no se da cuenta de cómo uno repite el patrón. Totalmente, sí, nos damos cuenta. Yo soy una madurez gigantesca para hacer un alto en el camino y pensar, como vos dijiste ahora, que es un pensamiento tan... Continuo, continuo. Pero además ese pensamiento positivo es una cosa que te voy a decir, está de moda, es una realidad. Pero ahora lo lees en los libros de autoayuda, todo el mundo te dice, piense positivo, va a lograr las cosas. Hace muchos años nadie te decía, piense positivo. No. Ay, venga como pueda. No, y doña Amanda... Y repetimos los patrones, lo que vos decís. Aunque querramos estar en este canal de lo positivo, repetimos el paciente. No, pero, no, pero doña Amanda, digamos, doña Amanda, yo creo que yo pienso, ¿verdad?, que uno ahora ha aprendido a respetar más a los hijos. Sí, probablemente. Porque antes a uno no le escuchaban como hijos, no le escuchaban. ¿Qué es lo que decías, verdad, Cindy? O sea, me daban una razón, sabía que era por amor, pero no me explicaban el por qué. Yo he intentado... Era porque yo lo digo. Vale a mí, exacto, como ahora le enseñó así, porque yo lo digo, porque sabe más el diablo por viejo que por... ¿Por qué? ¿Cómo es? Por viejo que por diablo. Sí, ah, es que, ah, ¿usted cree que me va a engañar a mí? Y uno, ah, ¿cómo que le voy a engañar? ¿De qué? Sí. Pero mi mamá era... Y el yo no nací ayer también. No, no, yo no nací. Eso es de las abuelas. No, es que cuando yo iba, usted venía. Sí, sí, sí. Y a veces uno no tiene la culpa, el vacilón, a veces uno no quiso hacer nada malo, pero ya está como ese asunto de que, ¿Usted cree que yo nací? Mami, pero yo no he hecho nada. Mami me decía siempre, me dice todavía, y es algo que yo repito, vean, yo no tengo hijos, pero tengo hermanos menores. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice, ¿a dónde va? Ah, voy a tal lado. ¿A qué horas viene? A tal hora, ok. Y ahora con mis hermanos, yo, ¿y, para dónde va? Los veo alistándose, ¿para dónde va? ¿Y a qué horas va a venir? Y yo digo, qué raro, qué raro. Perdón, está programada. Es que nos programan, y eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos es, como dijiste bien, Amanda, buscar libros de autoayuda, porque realmente yo sí les digo que para mí, el momento de ser mamá, no hay manuales, como bien se sabe, pero uno busca ayuda, porque no es fácil. Y hay momentos en que no sabes cómo marcar límites, qué son los límites, hasta dónde debo llegar, o te entra el sentimiento de culpa después de que le pegaste una regañada a tu hijo o a tu hija, y decís, por Dios, realmente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Todas las mujeres tenemos sentimientos de culpa. Y todas las mujeres tenemos ese sexto sentido que desarrollamos inclusive en la maternidad, en ese momento hermoso que esperamos a todos estos hijos de los que estamos hablando. Vamos a seguir con el siguiente segmento, que va a estar muy lindo, no se despeguen de nosotras, porque ustedes van a aprender, y nosotras también. Mucho. Vamos a una pausa, ya casi venimos con más de nuestro sexto sentido, aquí por Canal 13, nuestro canal. Ya casi volvemos a nuestro sexto sentido. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones, y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas, juega tú a ser hoja y yo a ser rocío, y en tus brazos, locos, tenme suspendido. Continuamos con más de nuestro sexto sentido, disfrutando de todos los temas que tenemos por acá. Quisimos invitar a una amiga para que nos hable de adolescencia y maternidad, así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Gabriela Piedra, psicóloga. Y vamos a abordar una serie de temas con vos, aquí todas estas que somos mamás, vamos a... Mamás abuelitas. A sacarte con un montón de preguntas que realmente nos tienen al día con esto. Veníamos de hablar de lo que las mamás hacemos y no hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero realmente lo más importante aquí es precisamente la maternidad, ese momento maravilloso, el vas a tener un hijo. Ahora, el tema de adolescentes no deja de ser complicado, por eso es que lo vamos a tomar aquí en esta mesa y lo vamos a conversar. Y bueno, Gabriela, iniciando un poco sobre este comentario, este tema, lo difícil que es para un adolescente, primero saber que está embarazada, y segundo, cómo comunicárselo a los papás, que yo creo que yo soltera y sin hijos me jalo torta, como decimos aquí, y me da miedo. O sea, niña, ya no es torta. No, sí, sí, todavía es torta, todavía es torta. Es una tortita. Es una tortita bien hecha. Es un queque. Disfrutada. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un privilegio estar acá. Siempre, cuando a una le invitan a programas de este tipo, aprovecha para decir lo más que se pueda. De verdad, muchísimas gracias. Sí, Cindy, tienes razón. Sí, para una persona que ha tenido como proyecto de vida ser mamá, porque eso es un proyecto de vida, ¿verdad? Es, a veces, difícil afrontar esto cuando se es adolescente más. Hay varios factores que influyen dentro de esos, el ambiente familiar. Voy a retomar una de las frases del segmento anterior, el te lo dije. Te lo dije. A veces la maternidad cuando nos, o se topa en la edad adolescente, la frase censuradora de te lo dije, te lo dije, ¿viste? ¿Qué torta con eso? Porque en el fondo lo que vemos es un rechazo a la maternidad. ¿Qué dicen muchas mamás cuando sus hijas adolescentes tienen un embarazo? Te desgraciaste la vida. Entonces, ¿qué mensaje le estoy dando yo a mi hija? Vos me desgraciaste la vida. O sea, la maternidad es una desgracia. No podemos negar que en la adolescencia quizá no se cuenta al 100% con los mecanismos emocionales o las herramientas emocionales para afrontar la gran responsabilidad de la crianza y cuido de un hijo. Es cierto, pero eso no significa que la vida se trunca. Yo particularmente creo que es todo lo contrario. Y, Gaby, ¿sabe qué, chicas? Tenemos unos videos muy interesantes de testimonios de niñas que precisamente ya pasaron por lo que es vivir. Porque hay que tomar en cuenta que muchas niñas son embarazadas por sus novios, sino por abuso. Vamos a escuchar estos testimonios y poder entender un poquito más el corazón de una niña que se convierte en madre. Me llamo Jessica, tengo 17 años y tuve a mi hijo Andy Mateo a los 16. Y ahora sigo con mi novio, con el papá de mi hijo. Tiene 20 años y por ahora no trabaja. Y yo estoy estudiando un curso de grado media de administración. Mi madre se lo tomó un poco mal porque estudio y justo era el principio del curso. Pues cuando yo me enteré que iba a ser padre y tenía 19 años, pues yo estaba un poco nervioso. Tenía amigos que tenían hijos y me molaba ahí tener un crío así. Pero en ese momento justo cuando ella me dio la noticia yo lo que decía es que ahora ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mis papás? Traté ahí mandándoles indirectas así y tal de él. Porque como estaba trabajando decía yo así este dinero pues va a ser para comprar algo para mi hijo. Le decía así. Pero ellos se lo tomaban así a cachondeo. Y yo me reía y tal. Pero luego así ya le dije. Pero mi madre dijo que ya sabía que se había dado cuenta. No puedo salir tanto de fiesta. Y tampoco puedo dedicarme tanto a mí. Sino ya me tengo que dedicar a él. También los estudios. Pues compaginar los exámenes y todo con cuidar a tu hijo. Pues es difícil. Bueno cuando me enteré de que estaba embarazada fue un poco peculiar. Porque yo no me lo esperaba para nada. Fui a pegar la píldora normal de todos los días. Y al control rutinario me dijeron enhorabuena. Y enhorabuena apareció... Apareció Juanito diciéndola. Y dije mamá estoy embarazada. O sea no hay más que contar. No hay más que explicar. O sea es que lo que hay y punto. No hay que tenerle miedo ni nada. No has robado un banco ni nada. O sea te has quedado embarazada y punto. O sea no... Quizás no es el momento más adecuado. Porque no lo es. Pero vamos que no es un delito ni nada. Ya está. Entonces pues nada. Yo creo que lo mejor es contarlo primero por el apoyo. Aunque en un primer momento no lo recibas. Pero luego pues a la larga es tu madre y tu madre es tu madre. Entonces... Y es su nieto. Empezando por ahí. Entonces el apoyo está claro. Aunque sea un mes más tarde o una semana más tarde. Cuando me enteré de que estaba embarazada me asusté un poco. Pero luego ya se lo conté a mis padres. Y al principio se enfadaron. Me decían que abortara. Pero luego ya poco a poco mi madre ya se acostumbró. Y ahora le tienen mucho cariño al niño. Tres testimonios diferentes. Tres perspectivas diferentes. Y lo que no podemos dejar a un lado es que es una realidad mundial. ¿Verdad? No solamente en nuestro país como traes una estadística. Mira, es que me alarmó muchísimo estudiar un poquito en internet este tema. Y me encuentro con que el 81%, y es un estudio de hace 4 o 5 años, no sé ahora. Sí, no está actualizado. De los embarazos son de mujeres adolescentes. Entonces yo viendo un poquito estos testimonios yo digo, sí, efectivamente. Lo ideal y lo que la mujer promedio y madre amorosa, porque sabemos que hay quienes no lo son. O padres amorosos o familias más concentradas en el apoyo, se lo pueden dar a las hijas. Pero mi pregunta es básicamente, ¿cómo hacemos hoy en día los padres? Para darles la información adecuada a nuestras adolescentes. ¿Cuál es esa información que debemos direccionar y cómo la debemos direccionar para prevenir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tema altamente sensible, Faride. Porque sabemos que la educación para la sexualidad se ha limitado a la genitalidad, a la no reproducción. Y además tenemos, y no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero ha habido un factor importantísimo desde lo moral, desde lo religioso, que censura una educación mucho más amplia. Y no podemos limitarnos a la genitalidad. Tenemos que hacer una educación para la sexualidad integral. El valor mío, no solo mis órganos genitales, sino yo como mujer, yo como hombre, ¿cuánto valgo? Entonces se nos hace una bola de nieve que luego se nos cobra en la adolescencia, porque nadie está asumiendo la educación para la sexualidad. La familia no sabe hacerlo, la iglesia no lo hace, la escuela no lo hace. Y esto es un llamado entonces de atención a educar en las escuelas, desde una perspectiva mucho más amplia. Pero realmente los padres lo estamos haciendo, porque es que es muy fácil decir, yo hablo con mis hijas, yo abordo esos temas, pero a veces no hemos sido tampoco educados de lo que hablábamos en un principio. Sí, pero además Farideh, educamos de acuerdo a nuestra propia experiencia, ¿verdad? A lo que usted decía, a los patrones. A los patrones. Y educamos además desde la censura, porque todo está muy bien, excepto cuando hay acto sexual. Entonces los papás le explican a los chiquitos muy bien que el bebé se forma aquí, cuando el chiquito dice, ¿y cómo es? Los papás quedaron niños. Entonces ahí apareció la abejita y con la flor. Exactamente, y la cigüeña y todo. Es muy confuso. Oigan, el problema es que muchas mamás perdemos de vista que verdaderamente el porcentaje que hay de que empiezan su actividad sexual, las niñas, los adolescentes en general, los chicos y las chicas, es de 13 a 17 años. Y uno los concibe como el bebé de la casa todavía. Entonces tal vez es que nos coge tarde para hablar. No es apreciar la naturaleza, la vemos pecaminosa, lo vemos como una cosa difícil cuando es lo más normal del mundo, es parte de nuestra esencia. Sí, doña Amanda, y en mi experiencia clínica, el miedo al placer es terrible, ¿verdad? Porque entonces los chiquitos preguntan, ¿y usted le da besitos a papi? ¡Ay no, mi amor! ¿Verdad? Porque hay un miedo a eso. Pero no solo eso, los chiquitos comienzan a, los varones por ejemplo, a percibirse. Y si vos lo ves que se están tocando, los recriminamos, ¿qué está haciendo? Sí, sí, sí. Entonces ya comenzás con la morbosidad complicada. Exactamente. Y lo más triste de todo esto es que buscan información donde no deben, porque se van a internet y meten la palabrita de estimulación de eso, del otro, lo que quieran saber. Y la información allí, yo no sé si ustedes se han dado el chance, pero yo en algún momento he tratado de indagar qué es lo que, qué información dan en algunos temas. Y da, o sea, me asusta. Pero vos sabes que yo creo que es que la adolescencia es una parte complicada porque se abre como decir una ventana, pero yo creo que eso comienza desde chiquitito. Ah, sí. Totalmente de acuerdo. La adolescencia es cuando te cuesta la campana. Exactamente. Pero ya había un camino recorrido de 13 años donde vos tenías que haber enfrentado un poco esa naturalidad. Y entonces la maternidad no escapa de eso, ¿verdad? Entonces vemos cómo en este video milagrosamente nos ponen al papá adolescente. Porque hablamos de la madre adolescente, pero ¿dónde están los padres adolescentes? Sí, casi nunca están presentes. ¿Y sabes cuál es la reacción de los papás de padre adolescente? Sí, escápese, no asuma, está muy joven, se le echa a perder la vida y responsabilidad total. Pero el detalle, por ejemplo, aquí es que estamos hablando de una niña de 13 años que es casi que imposible que asuma la responsabilidad de una maternidad. Lo asume toda la familia. ¿Cómo apoyar en caso de que ya esto suceda? Desde la censura no es posible, ¿verdad? Ni desde la... Ni el señalar. El castigo, la maternidad como castigo, o sea, ya ahí estamos, en la mula tenemos que jinetearla. Sí, como dijo uno de los testimonios, es lo que hay, ya está, no me metí a robar un banco. Exactamente, no podemos ver la maternidad como algo dañino y malo. La maternidad tiene que ir acompañada de herramientas emocionales, definitivamente. Te decía antes, Cindy, que efectivamente la maternidad y la paternidad son roles, no es instintivo. Sí, que era lo que hablábamos, porque yo siempre pensé que era como instinto. Porque mi mamá siempre me dice, no, es que ya cuando usted está embarazada va a tener su hijo. Todo sucedió porque adopté un perrito y no pude cuidarlo. Entonces yo me sentí mala madre, de verdad. Yo, mami, ¿cómo voy a hacer cuando yo tenga mis hijos? Claro. Entonces ella me dice, no, cuando... Nada, lo que pasa es que no puedo, no puedo. No lo dio de comer. Entonces ella me dice, no, ya cuando uno tenga los hijos va a ser diferente. Para mí es instinto, pero usted me dice que no. No, vieras que no, este... No, pero el asunto acá, Cindy, es que decidís ejercer ese rol o no. Entonces la maternidad es una decisión. Hoy hay más de libertad. Hay menos lengüenza. La torta es que en la adolescencia, ni siquiera sé cómo me llamo, y esto no lo digo en tono peyorativo, todo lo contrario, validando el derecho a buscar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces todavía ni siquiera tengo claro si quiero ser mamá o no, ese es uno de los problemas. Pero sí, la maternidad y la paternidad son roles que se deciden ejercer, por eso existe la adopción. Y también te programan, porque cuando uno está chiquito comienza la mamá, ay, qué ganas de ser abuelita, qué sé yo, y uno se siente con la mamá. Ay, sí, mi mamá, mami. A los 16 años sale con el embarazo y mira toda la censura. Eso que usted señala, doña Amanda, es fundamental. Los discursos contradictorios y complejos que se envían en la sociedad y en la familia. Entonces nos programan, como usted señala muy bien, la muñequita, la cunita, todas esas. Las ollitas, el pecito, la casita. Y entonces el hamstercito y todo, desarrollando esa gran ternura. Al hombre no. Al hombre que siente ternura es complicado. Y luego, cuando se exacerba pensando que es un adolescente que dijo, sí, yo quiero, que fue una decisión pensando, todo el mundo quiere morir. Doña Gabriela, te agradecería mucho para cerrar ya este tema. Que nos dieras un consejo a todas aquellas mamás que somos, que tenemos adolescentes, que van camino a ser adolescente. Si llegara a pasar esto, que alguno de nuestros hijos viva esto de ser adolescente, madre, o adolescente, padre, ¿cómo debo reaccionar yo como mamá o papá? No censuren, apoyen. No significa que tienen que salir del colegio. De hecho, el Patronato Nacional de la Infancia, hasta donde supe, tenía un proyecto para las madres adolescentes que sigan. Y van a su colegio con su maternal. Sepan que van a haber momentos de mucha confusión en esta adolescente. Me decía una, que cuando venía de la universidad tan cansada y tenía que atender a su bebé, se sentó a pensar diciendo, yo no debería estar aquí. Bueno, pero estás. Entonces, el no salgas. Es un gran responsabilidad. Hay que ayudar y apoyar, ¿verdad? No hay que asumir la crianza de ese niño, pero no pretender que cuando se cortó el cordón umbilical, se cortaron las ilusiones, los deseos y las necesidades. Hay que redireccionar. Se nos quedó corto el tiempo contigo. Yo tenía un montón de preguntas. Sí, ¿verdad? Te vamos a invitar. ¿Sabe qué? ¿Cómo la bauticé yo? ¿Cómo la bauticé yo? La defensora de los niños. La abogada de los niños. Esa es Gabriela Piedra. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y muchos éxitos en este programa. Se nos quedó cortísimo el tiempo. Aprendimos mucho. Para la próxima la vamos a invitar. Next. Y no se sientan mal que se te murió el perrito. No, pero no se murió. Ah, no se murió. Lo que pasa es que no pude cuidarlo. Pero ahorita le cuento bien la historia. Bueno, ahora te cuento yo otra. De todo lo que conversamos aquí, todas esas madres jóvenes que están embarazadas tienen que seguir su futuro. Y vamos a ver un vivo ejemplo de eso. Ya casi regresamos. Exacto. Después de la pausa, conoceremos el albergue La Posada de Belén. Esto y más en Nuestro Sexto Sentido. Descubra más del SINART a través de sus redes sociales. En Facebook, SINART Canal 13. En Twitter, arroba SINART 13. Y en nuestra página web, sinart.go.cr. Regresamos a Nuestro Sexto Sentido. Bueno, nosotros continuamos con Nuestro Sexto Sentido generando conciencia para que cuando una jovencita recibe esa noticia de que está embarazada, sepamos qué hacer. Le vamos a dar la bienvenida a Ania Mayorga, que ella es la psicóloga del albergue La Posada de Belén. Bienvenida. Bienvenida, Ania. No, muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es muy importante dar a conocer un poquito más del proyecto tan grande que tenemos y cada vez creciendo un poquito más con las adolescentes que tenemos. Cuéntanos ustedes un poquito ¿Cómo nace la idea del albergue y especialmente qué población tienen actualmente? Nosotros, la idea nace hace 12 años aproximadamente, gracias a la conferencia episcopal, a la iglesia católica. Y el proyecto va avanzando bastante rápido. Ahorita actualmente tenemos 90 personas menores de edad con proyección a crecer bastante. Dios me diga, dentro de este y el próximo año. ¿90 estás hablando de que son mamás? Más bebés. No, con los niños ya. Con los niños. 43 adolescentes, más o menos. ¿Cómo es financiado el albergue? Nosotros, financiados por el gobierno, somos una ANG, pero damos subsidio por el PANI. El PANI nos da a nosotros una mensualidad. Igualmente, la Junta de Protección Social nos ayuda un poquito. La conferencia episcopal, otro poquito. Y otro poquito por donaciones. Entonces, de poquito a poquito, pues el programa se va manteniendo y va creciendo. ¿Cómo llegan estas muchachas? ¿Cómo llegan estas muchachas? Farid, vamos a hacer una cosa, porque tenemos un video para ver cómo es la Posada de Belén y ya luego le preguntamos todas esas cosas. Ah, sí, mucho que preguntar. Vamos a ver. La preguntona, la preguntona. Hola, mi nombre es Margarita y quiero contarles cómo es mi vida en la Posada de Belén con mis compañeras y sus hijos. Tal vez usted se ha preguntado dónde se encuentra Dios. Le puedo contar con la mayor seguridad que Dios se encuentra aquí. Sí, aquí. Pues sin Él y la gente que nos apoyan, no podríamos haber logrado lo que muchas de nosotras somos hoy. Déjenme explicarles por qué. Nuestro día comienza a las 5 de la mañana. Iniciamos dándole gracias a Dios por un día más de vida y la de nuestros hijos, pidiéndole que esté siempre al lado de cada una de nosotras y que bendiga a todos los que nos ayudan con su talento y esfuerzo. Luego del desayuno, algunas colaboramos con el aseo general de la posada para que siempre se mantenga limpia mientras otras se alistan para ir a clases. Gracias al servicio de transporte y la coordinación podemos llegar a tiempo, pues son muchos los lugares que visitamos, como la escuela, el instituto, el Censinay, los cursos de inglés y el EVAIS. Mientras estudiamos o nos capacitamos, dejamos a nuestros hijos en Casacuna, donde hay un grupo de señoras que nos apoyan con todas las necesidades que ellos tienen. Además de estudiar y aprender a cuidar a nuestros hijos, la posada de Belén nos enseña cómo prepararnos para enfrentar nuestras responsabilidades cuando cumplamos la mayoría de edad. En costura, aprendemos a utilizar las máquinas de coser, a hacer medidas, patrones, ropa para nosotras y nuestros hijos, muñecas de trapo y muchas cosas más. Las que soñamos con ser estilistas o manicuristas, tenemos un salón de belleza equipado en donde aprendemos a hacer cortes, tintes, pintar uñas y pedicure. A todas las que nos gustan los animales, tenemos la dicha de tener una veterinaria en la posada. En ella, no solo hay un veterinario que atiende, sino que aprendemos de los productos y los cuidados para cada animal. Algunas aman el arte de preparar comidas y por eso contamos con todo un restaurante donde un chef profesional nos enseña sobre la preparación de diferentes platillos. Otras compañeras se capacitan al servicio al cliente y todas juntas formamos un gran equipo en donde hemos aprendido que la satisfacción al cliente es muy importante. La hidroponía es otra de las especialidades que nos permite así como las plantas crecer y desarrollarnos viendo los frutos de cada día. Ser una madre adolescente es muy duro. Algunas veces podemos tener dudas. Por eso contamos con la ayuda de psicólogas, trabajadoras sociales y todo un grupo de gente que nos motivan e impulsan a lograr nuevos sueños y proyectos creyendo que todo es posible con la ayuda de Dios. ¡Ah sí! Se me olvidaba. No dejen de apoyarnos, de venir a compartir con nosotras y nuestros hijos, comprar nuestros productos, traer sus animales y de paso almorzar con nosotras. Porque son personas como usted las que hacen realidad la frase educar a una madre adolescente es educar a mil generaciones. Yo soy Margarita, ella es Brittany y tengo 13 años. Que Dios los bendiga. honor a quien honor merece, un aplauso definitivamente por esta maravilla de mi vida donde solo vimos la mecánica de un día. Eso es de un día. De un día, la experiencia en la voz de una niña que nos deleita y nos dice si se puede, si se puede apoyar y si se puede acompañar que para mí eso es algo que he aprendido en el transcurso de la vida y es acompañar, el acompañamiento en todo, en todas las etapas de la vida es tan importante y ustedes hacen eso, acompañar, abrazar, amar. Pero no es otra cosa, ellos hacen una gran labor, lo que lo dice el video, enseñar, enseñar, la siguiente generación. Educar, sí, educar. De hecho, la población tiene como responsabilidad propia estar estudiando y estarse capacitando y obviamente la labor de madre son requisitos indispensables para poder estar ahí porque si educamos a la mamá y logramos que esa mamá logre un camino adecuado, pues obviamente el chiquito va a venir con ella, que es muy importante para nosotros. ¿Cómo llegan ahí? Nosotros como trabajamos con el PANI, son chicas referidas por el Patronato Nacional de la Infancia, ellos atienden las denuncias que se realicen, ven la situación familiar y nos las refieren a nosotros para que estén acá. ¿Y los padres de estas niñas están presentes o de las parejas de estas niñas en algunos casos también se les permite o no? Los papás en algunos casos sí están presentes, dependiendo del caso, es que hay familias que tal vez son adecuadas a nivel de soportes emocionales, pero tal vez en su casa las condiciones de pobreza no son adecuadas, tal vez el agresor, la persona que la agredió y la violó, pues todavía anda suelto porque el proceso judicial no ha terminado, entonces digamos que por el momento no es adecuado que esté con la familia. En la institución pueden llamarlas por teléfono, llegarlas a visitar los fines de semana para que ellas puedan seguir en contacto con su entorno. ¿Recuerda algún testimonio que nos puedas compartir de que usted diga, bueno, por ejemplo, el caso de un, no me tienes que decir nombres, pero de algo que usted la haya, que la haya tocado y que usted diga, que haya salido adelante y que salió. ¿Y cómo esto funciona? Muchos casos en realidad, usted cuando las chicas llegan, llegan tal vez como con cuadros depresivos muy fuertes, vienen en crisis, tristes, angustiadas y uno puede ir viendo el proceso dentro de la posada, ¿verdad? Son chicas que a los dos meses ya te miran a la cara, te levantan a vista, se pueden relacionar, muchas llegan que se quieren ir, no quieren estudiar y vos a los meses ya las ves escuchando que quiero sacar bachillerato, quiero sacar el estilismo, exactamente, es como un nuevo rumbo a la vida, ¿verdad? Que es muy importante. Y qué bueno una escuela que les den toda esta parte técnica, porque no necesariamente el estudio, a veces no tienen la cabeza para estudiar, sí, las armas para seguir adelante, ¿verdad? Para desarrollarse ellas como mamás. Esa es la proyección de la posada, no es solo como aquí está tu cursito y muchas gracias, ¿verdad? Si no, la posada trata de dejarlos ubicados laboralmente y darles el seguimiento ya sea después de los 18 años que ellas se puedan quedar con nosotros. Ellas se quedan hasta los 18. Hasta los 18 nos da el subsidio el patronato, pero nosotros hemos tenido chicas después de los 18. Porque nosotros las las dejamos como hijas, ¿verdad? Porque no es que ya cumplí 18, entonces hasta luego, ¿verdad? Si no, nosotros hemos tenido chicas que cumplen los 18, ya están trabajando, están dentro de la posada. Y los chiquitos son ya grandes. Los chiquitos ya son de cuatro años, más o menos. Yo creo que esta es la respuesta correcta y es que quiero acotar aquí una amiga mía me hizo saber un dato que me sorprendió muchísimo. Yo lo quiero compartir aquí con todos ustedes. Ella me dice que en áreas rurales hay mujeres que adolescentes embarazadas o madres solteras les llaman que el gobierno les da ayuda, les da casa y les da alimentación. Entonces, han caído en el error grave de no crear en estas niñas todavía esa responsabilidad real como seres humanos, madres, para enfrentar la vida, para prepararlas. Entonces, para ellas el mensaje es muy sencillo. Embarácense y comparten esto de embarácense porque así tenemos casa, tenemos alimentación y qué error tan grande porque está sucediendo en nuestro país, alerta, porque está sucediendo y es lamentable. Pero en este caso vemos la contraparte de un albergue donde verdaderamente de una forma integral las están sacando. y es integral y es poniéndose las pilas, ¿verdad? Porque el tiempo pasa corriendo, son un poco tiempo, entonces nosotros tratamos como de arrojarles todas las herramientas y todas las posibilidades para que ellas puedan superar, ¿verdad? Y con límites también, me imagino. Ah, sí, claro, disciplina, amor, ha de ser difícil tomar a esas chicas que vienen de casos tan complicados y ponerlas a... Es una reeducación en realidad porque las chicas ya a esa edad ya han tenido toda la educación, hábitos de limpieza, higiene, de relaciones interpersonales y uno tiene que empezar desde ahí, ¿verdad? Reestructurarles todo para que ya se puedan incluir a la dinámica. Pero no solo de amor vive el hombre, ¿verdad? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo podemos ayudar a la albergue? Nosotros estamos las puertas totalmente abiertas para cualquier ayuda. Yo siempre les digo a la gente, ¿usted tiene un hijo? Sí, tengo uno, bueno. Lo que usted gasta para su hijo, nosotros lo gastamos igual para los noventa, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, lo que es ropa, zapatos, lo que es leche, pañales, gastamos cualquier cantidad, más de cien pañales diarios. Imagínate. Lo que son salidas para las chicas porque no olvidamos que son adolescentes, ¿verdad? Entonces, una salida a la piscina a comernos algo, a lo que sea, para ellas también es muy importante. ¿La comunidad colabora? Sí, la comunidad. ¿Y cómo localizarlos? ¿Cómo poderles ayudar? Pueden escribir por correo electrónico posada1999 arroba home mail.com o si no, al teléfono 2433 4736. Eso es repetirlo. No, y ahí está apareciendo en la pantalla. Aquí estamos así. Es importante para ellas las visitas, que lleguen las mamás. Mira qué bonita manera tal vez también de educar un poco a nuestras hijas. Yo preguntaba hace un rato en el programa a la psicóloga ¿cómo ayudo a mis hijas? ¿qué información es la adecuada para darles? Yo ahora pienso la mejor información que puedo darles es llevarlas a la albese porque van a recibir la información de primera mano. Yo tuve la oportunidad de visitarlos hace muchos años y es increíble ver que son chiquitas y ya tienen esa responsabilidad tan grande. Entonces usted si puede visitarlos también reciben visitas, pueden llevarles regalitos, una fiesta, lo que sea. para diciembre, para el día de la madre, el día del niño, algo diferente para darles. Bueno, Jania, de verdad qué bendición haberla tenido aquí. Qué dicha que hay psicólogas con tanto amor y que quieren dar amor y agarran la matuta de madre para tantas madres y a todas esas hermosas niñas, madres que nos están viendo, estas adolescentes que dijeron sí a la maternidad, sí a la vida. Un abrazo enorme de estas mujeres que tienen un sexto sentido desarrolladísimo por el amor a madre que también tenemos. Que Dios las bendiga y sigan adelante y sí se puede y nosotras aquí en el sexto sentido les seguimos apoyando. Les mandamos un beso. Dios las bendiga, sigan adelante, chicas. Nos vamos a una pausa, ya casi venimos. Estamos disfrutando de nuestro sexto sentido. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Siga disfrutando de Nuestro sexto sentido. La que empezó antes de aplaudir. Pero bueno, hemos disfrutado de un tema hermosísimo sobre la maternidad a toda edad. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestra mamá? Yo a veces me pongo a pensar, mi mamá es mi apoyo, es mi consuelo, la que me regaña cuando a veces hago cositas que yo no me porto mal, pero a veces hago cositas que nada que ver. Como no cuidar el perro, como no cuidar el perrito. Yo soy una mala mamá también, una mala mamá, pero quiero enviarle un saludo gigante a mi mamá porque por ella soy, por ella y por mi papá, así que, mami, un besote. Qué lindo, muy precioso. Yo quiero mencionar algo, qué suerte toda la gente que puede contar con una mamá. Sí. Esa es una sombra protectora que vas a tener toda la vida y pienso de que el que la tiene apréciela porque mucha gente en vida a veces no sabe lo que tiene. Es un hueco que nunca se llena. Nunca. Sí, es cierto. Yo tengo a mi mamita que precisamente está cumpliendo en este mes 85 años. Ay, qué divina, le mandamos un beso. Yo quiero mandarle un beso muy grande. Mami, te amo. ¿Cómo se llama su mamá? Te quiero. Alicia Víquez. Doña Alicia. Doña Alicia Víquez. Le mando un gran beso, de verdad ha sido un gran soporte y como dijiste ahora, en el momento en el que yo fui mamá, ella estuvo ahí conmigo y eso no se paga con nada. Ella fue también mi soporte y hoy en día yo me siento muy orgullosa de ella, de que fue una madre muy luchadora y también me siento muy orgullosa de ser mamá. Exacto. es lo más lindo y la verdad que la maternidad es maravillosa. Es un premio en la vida. Yo soy mamá también. ¿Tenemos un video? Sí. ¿Por qué mamá también? Porque digo, porque si no, entonces yo voy a sacar todo lo que yo tengo aquí adentro, ¿verdad? Diga, 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 diga. Antes o después. Diga un poquito y ya casi venimos. Bueno, no. Bueno, primero que todo, obviamente, gracias a mi mamá. Yo tengo, yo soy una persona muy afortunada porque yo no tengo solo una mamá, yo tengo varias mamás. Ay, qué lindo. Sí, gracias al Señor. Dios me ha dado muchas mamás en el transcurso de la vida. Tengo mi mamá biológica que se llama Ana Isabela, la que amo y la respeto muchísimo, pero tengo a Rosela, tengo a Flori, tengo a mi madrina, tengo tanta gente que considero mi madre y de verdad qué bendición es esa. Pero la dicha de ser madre con la que yo gozo todos los días, definitivamente solo se lo doy a mi Dios bendito y a mi hija maravillosa Kianin, que la amo y gracias a mi esposo porque quiso ser el padre de esta criatura y porque yo le doy gracias a Dios porque yo escogí el padre de mi hija y me siento muy feliz de eso. Entonces gracias a mi negro ello porque escogió ese moldecito para tener la dicha de ser madre. Qué bendición es ser madre. Vas a ver cuando Dios te dé esa bendición vas a disfrutarlo y ojalá que nosotros estemos aquí así, ¿verdad? ¿Te acordás? Pero no tan así. No dudes que vas a ser una buena mamá. Sí. Porque todas tenemos esos temores. Yo la noche anterior a tener a mi hija soñé que no sabía alimentarla, que no sabía cuidarla y lloraba y lloraba y yo estaba en el parto y llorando porque yo decía no la voy a saber cuidar y Dios te va dando la vida y ahí están grandotas y hermosas mi Angeli y mi Nicolte. Ahora sí vamos a ver el video que es una realidad. Nos vamos a abrir pero es una realidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Pero gracias. Yo como son cansadas, pero siento que el patrón, como lo estamos viendo ahí... Sí, es tan trágico... Pero sí hay algo muy cierto, a mí me sucede, soy la primera en levantarme, y la última en acostar. O la última en comer. ¿Sí? Siembro el almuercito, un almuercito, un rico. Y la chuleta más pequeñita le toca... y la última sí te toca. Si te llegó alguien más, es la que se quedó sin chuleta. yo por eso pico y pico y pico no, pero definitivamente yo les voy a decir, ser mamá es una fantasía pero tenemos todavía otro premio en la vida, que es ser abuelita es duplicar el placer, no hay palabra, yo pienso que es una fortuna ser mamá y es una fortuna seguir con la siguiente etapa que es ser abuelita ya yo no sé que será ser bisabuelita porque también ya lo agarra uno como dicen pero pienso que si uno disfruta la maternidad vas a disfrutar muchísimo es cierto que es para no salirnos del tema el no tener tanta responsabilidad es lo que te aliviana tanto no, creo que es el cambio de etapa en tu vida donde comenzas en la vida vas variando los valores entonces cuando vos sos abuelita llegaste a una etapa donde valorizas otras cosas entonces yo creo que no es que no tengas responsabilidad porque hay muchas abuelitas con responsabilidad más hoy que trabajar una vez escuché a una señora y yo voy a prenderte a esa señora la escuché en un lugar maravilloso estábamos de vacaciones y dijo esta señora yo le dije a mi hija cuando usted tenga hijos no cuente conmigo para cuidarlos porque yo y yo le dije pero por qué y me dice porque dejo de ser abuela y yo quiero ser abuela y me gustó y la verdad es que me gustó eso un aplauso para todas esas hermosas mamás abuelas para todas esas madres adolescentes que de verdad el ejército de la vida que Dios las bendiga a cada una de ustedes y que Dios bendiga a todas las mujeres en Costa Rica bueno y así cerramos nuestro sexo sentido pero la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes y con todas y que no se olviden de ir de inmediato al Facebook me gusta comenten opinen nos encanta con ustedes o critiquen vayan a cara del libro y le dan me gusta a sexo sentido inclusive si tienen un tema que quieren que traigamos aquí a la mesa por favor háganlo saber así está bien gracias chao chao madre tú sabrás cuánto te quiero madre tú sabrás que soy sincero madre tú sabrás cuánto te quiero mi vida entregaría por ti al cielo mi vida entregaría por ti al cielo ooooh 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 CC por Antarctica Films Argentina